Sin rodeos y como autoridad, la decisión de Luis Zelaya Medrano como titular del Central Ejecutivo Liberal fue mejor recibida que rechazada al descartar la inscripción de oficio de Gabriela Núñez como candidata a diputada. Razonable argumento. Las urnas hablaron en marzo y esos acomodamientos tradicionales son códigos ya no permitidos en la nueva etapa de los rojo, blanco-rojo, sentenció Zelaya. Gabi se quedó en primera base y el impulso de ciertos alcaldes promoviéndola insuficiente. Si conversa con ellos los compró, si no que los excluye, entonces ¿a qué atenerse? Un acto de cortesía del presidente Hernández al sentarse aminamente con líderes de la oposición provocó remates, compra-ataques y defensas de ida y vuelta. Entonces, como presidente, hay que pararle la cara y descartar la armonía y relaciones entre seres humanos, solo diferenciados por posiciones políticas. No significa verse y tratarse como enemigos, como en épocas cavernarias. Las fotos impactaron sobremanera en notables de Libre en especial. El propio presidenciable de Libre Salvador Nasralla calificó como grave la situación y hasta de intervencionista al gobernante. Beatriz Valle, para variar, explotó y se refirió a gusanos, alimañas, a quienes criticaron un simple convivio donde se abordaron asuntos como las reformas electorales. Con toda razón, el expresidente Zelaya Rosales deberá preguntarse cómo hacer para quedar bien. Si no es una, es otra. En plena lucha contra la pobreza, desempleo e inseguridad, hay que entretenerse cuestionando un chongo, un listón, una franja, en una bandera y no digamos un nombre. Toda la semana, dele que dele, con el nombre Alianza me pertenece, que ese nombre es mío, que es un atentado compraderechos de autor, una bolotera innecesaria y advertencia que la campaña podría ser de confrontación e intolerancia. Todo sea por la paz, armonía y tolerancia, un poco de atención a la problemática real del país. Por favor. Dos casos puntuales. La crisis en la Universidad Nacional. En plano casero. Y la amenaza el TPS sea eliminado son cuestiones de interés primario. Más lo último, porque el propio secretario de Seguridad del Imperio, John Kelly, reiteró el jueves ante congresistas hispanos que, temporal, refiriéndose al estatus, es precisamente temporal, como dando a entender que al TPS le llegó la hora. Pero, mientras tanto, nada está consumado. Roy Arturus, HCH.